Buenos días a todos y bienvenidos de vuelta de las vacaciones. Espero que hayas pasado un verano estupendo. Comenzamos nueva temporada de Flashit, este formato en el que los abogados de propiedad intelectual e industrial de Cuatecasas os contamos en un formato muy breve de 20 minutos las novedades más relevantes que ha habido en el mundo jurídico de nuestra especialidad en el último mes o en este caso mes y algo con las vacaciones. Cuarta temporada empezamos ya, cuatro años casi llevamos de sesiones de Flashit ininterrumpidas casi todos los meses excepto por las temporadas de vacaciones así que el primer mensaje es un agradecimiento por habernos acompañado durante todo este tiempo y un agradecimiento anticipado porque lo sigáis haciendo en las próximas ediciones porque el formato sigue siendo interesante así que de nuevo realmente gracias. En esta ocasión hemos seleccionado cuatro temas que esperamos que os sean de interés. Comenzará el profesor Peguera con una decisión que da mucho que pensar sobre la responsabilidad de intermediarios y de plataformas en concreto del tercer circuito sobre la aplicación de la sección 230 en el caso de Anderson contra TikTok. Seguirá Paula Álvarez contándonos cuáles han sido los avances más recientes en el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Ramón Baradat nos hablará de varias sentencias que ha habido en materia de protección de datos. Una del Tribunal Supremo en el caso de la extensión por protección de datos por la app de la liga que fue tan sonado en su momento y algunas sentencias del Tribunal de Justicia sobre indemnización de daños por la infracción del Reglamento General de Protección de Datos. Terminaremos el bloque con mensajes telegráficos en la miscelánea habitual del profesor Peguera y con eso concluiremos. Así que espero que sea de vuestro interés. Adelante por favor Miquel. Muchas gracias Álvaro por la presentación. En efecto me gustaría hacer referencia a una sentencia muy reciente del 27 de agosto. Una sentencia en la que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en Estados Unidos aborda la cuestión sobre la aplicación de la sección 230 de la Communications Decency Act, la CDA, en cuanto a la posibilidad de plataformas de Internet. Como es una materia que no es de aplicación directa a nuestro derecho, muy brevemente alguna pincelada. En el año 96 del siglo pasado, 1996, se dictó la Communications Decency Act, que es una reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que parcialmente fue declarada inconstitucional, pero que en resumen mantiene una sección, la famosa, famosísima, si buscáis en Internet, sección 230, que garantiza la absoluta inmunidad con algunas excepciones, la mayor de las cuales es el ámbito de propiedad intelectual, no se aplica a materia de propiedad intelectual, incluyendo la industrial en el sentido internacional del término propiedad intelectual, garantiza la inmunidad de las plataformas por los contenidos que han sido suministrados por un tercero. Esto nos sonará a la Directiva de Comercio Electrónico y ahora a la Digital Services Act en cuanto a esa exención, pero es un sistema muy distinto porque simplemente el hecho de que el contenido haya sido proporcionado por un tercero ya supone que no se podrá hacer ninguna reclamación relacionada con ese contenido en contra de la plataforma. Esta norma se ha aplicado desde el año 96 hasta ahora de modo absolutamente mayoritario en favor de la inmunidad por todo tipo de contenidos. A veces han sido contenidos de apología del terrorismo, de radicalización, etcétera, y muchas veces el supuesto de hecho ha sido pues alguna tragedia, alguien pues que ha seguido algunas indicaciones de algún contenido subido a redes y con graves daños, etcétera. Y este caso no es una excepción. Se refiere a un supuesto también, que no voy a entrar en los detalles, entre otras cosas por el escaso tiempo, pero también de un resultado luctuoso y que se refiere a estos retos que se publican en plataformas y que se dirigen sobre todo a adolescentes que pueden resultar pues como digo muy dañinos. En este caso se trata de una acción que dirige la madre de la menor afectada por el daño que se dirige contra TikTok y es el caso Anderson contra TikTok. Y lo esencial en el caso es que aquí el tribunal considera que los algoritmos que generan las recomendaciones en la plataforma y concretamente en la en la sección llamada para ti en la for you page son una manifestación de discreción editorial de la propia plataforma de modo que en ese sentido, es decir, aunque sea un material que ha sido proporcionado por tercero, en la medida en que la plataforma lo promociona o lo recomienda a través de sus algoritmos específicamente para un usuario concreto que se está conectando, ese elemento de recomendación se considera y para ello se basa en una sentencia del tribunal supremo muy reciente de hace del 1 de julio, se considera una manifestación de la libertad de expresión de la plataforma, por tanto un contenido protegido bajo la libertad de expresión y entonces en la medida en que estamos considerando un contenido que sería atribuible a la propia plataforma porque ha ejercido su discreción, aunque en realidad pues es puramente algorítmico, para recomendar ese contenido no se le podría eximir de eximir a priori de responsabilidad en aplicación de la sección 230. Podemos detallar el caso con más detalle en otro momento y singularmente en el blog, pero es una sentencia importante que choca con toda la jurisprudencia anterior y que probablemente pues acabará o bien en una sentencia en el mismo circuito tercero revocando o no esta decisión y probablemente también en una sentencia en el tribunal supremo que se ha ocupado sobre la sección 230 pero sin llegar a conclusiones tan directas de denegación de la exención por el hecho de la recomendación algorítmica y creo que me he extendido ya demasiado y doy paso por tanto a Paula que tratará sobre el espacio de datos sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias Miquel. Pues bien, yo hoy os traigo algunos avances en la tramitación del reglamento de espacio europeo de datos sanitarios. Para poneros en contexto, la propuesta de reglamento de espacio europeo de datos sanitarios se publicó por primera vez, como informamos desde nuestro blog, el 3 de mayo de 2022. Básicamente esta propuesta es un reglamento por el que se crea un espacio europeo de datos sanitarios que pretende ser el primer intento de regular mediante reglamento uno de estos espacios comunes de datos en sectores específicos que se propuso por la estrategia europea de datos con la finalidad de crear un mercado único de datos en la Unión Europea que permite que estos circulen libremente por la misma. Pues bien, este año han habido dos principales novedades en la tramitación de esta propuesta. En primer lugar, el pasado 24 de abril se llegó ya por fin a un acuerdo político en el Parlamento Europeo respecto a esta propuesta y el pasado 18 de junio ya se emitió una nota informativa de la Secretaría General del Consejo Europeo al Comité de Representantes Permanentes que, entre otras propuestas, incluye ya esta propuesta de Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios o European Health Data Space, que es como se llama en inglés. Bien, para contextualizar más, la necesidad de esta propuesta principalmente viene dada por tres circunstancias. En primer lugar, ciertas dificultades que se había visto que tenían los interesados a la hora de ejercitar sus derechos respecto a los datos personales electrónicos. En segundo lugar, los problemas que se vio que había por parte de los interesados a la hora de acceder a sus datos personales sanitarios que se puso de manifiesto, especialmente por la pandemia del COVID-19, así como otros obstáculos que se vio que tenían tanto fabricantes de productos sanitarios como proveedores de servicios sanitarios que operaban en un estado miembro y que querían empezar a operar o acceder a otro estado miembro. El objetivo, por tanto, de la propuesta es básicamente lo que se divide entre dos usos de datos. El uso primario de los datos, que sería que las personas, los interesados, tengan un control sobre sus datos sanitarios electrónicos y facilitar el intercambio de los mismos, así como lo que se llama el uso secundario de los datos, que básicamente es ofrecer un marco coherente, fiable y eficiente para el uso de los datos sanitarios en ciertas actividades, como por ejemplo actividades de investigación, formulación de políticas, reglamentación, etcétera. Las características fundamentales que tiene este European Health Data Space, el reglamento propuesto, es facilitar el intercambio de datos para garantizar o para mejorar el bien común, evidentemente con ciertas salvaguardias, así como garantizar a los ciudadanos unas garantías de seguridad robustas para controlar y decidir en la forma en que se utilizan y se acceden a sus datos, así como poder solicitar correcciones en relación con los mismos. Pues bien, llegados a este punto, como siguientes pasos ahora tenemos que el acuerdo político deberá ser formalmente aprobado por el Consejo y adoptado mediante votación plenaria en el Parlamento Europeo y que tras esta votación se debería publicar ya en el Diario Oficial de la Unión Europea. La entrada a un vigor será 20 días tras esta publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y está previsto que tenga ya aplicación directa este reglamento dos años después de esta publicación. Pues bien, muchas gracias a todos. Hasta aquí mi intervención y ahora cedo la palabra a mi compañero Ramón Baradato. Muchas gracias, Paula, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso voy a empezar comentando una reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se da la multa impuesta a la Liga de Fútbol Profesional por la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto, el conflicto comenzó en 2018 cuando la Liga actualizó su aplicación oficial para incluir funcionalidades que permitían detectar la retransmisión ilegal de partidos. Estas funcionalidades activaban el micrófono y la geolocalización de los dispositivos móviles durante los horarios de los partidos, captando datos de sonido ambiente para identificar posibles transmisiones no autorizadas de estos partidos. En junio de 2019, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa de 250.000 euros a la Liga al considerar que estas prácticas infringían el Reglamento General de Protección de Datos, que exige transparencia en el tratamiento de datos personales. Principalmente, la Agencia argumentó que la Liga no había proporcionado suficiente información clara y detallada a los usuarios sobre dicho tratamiento de datos. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 15 de julio, revoca la decisión de la Audiencia Nacional, que previamente había desestimado el recurso de la Liga presentado ante esta sanción impuesta por la Agencia. La clave de la sentencia del Supremo reside en la interpretación del principio de transparencia del RGPD y en si la Liga había cumplido adecuadamente con sus obligaciones de información previstas para el usuario. En este sentido, el Supremo considera que la Liga había proporcionado información suficiente en el momento de la descarga de la aplicación, cumpliendo con las exigencias del artículo 13 del RGPD. Además, también reconoce que la aplicación incluía detalles específicos sobre dicho tratamiento de datos, indicaciones sobre cómo y cuándo se activaba el micrófono, así como medidas para anonimizar los datos recogidos. Para el Tribunal, esta información se presentaba de manera clara y accesible para los usuarios, cumpliendo así con los requisitos de transparencia. El Supremo también destaca que la obligación de transparencia no implica necesariamente un aviso continuo cada vez que se recogen datos, sino que debe adaptarse a las circunstancias específicas del tratamiento. En resumen, el Tribunal considera que la información proporcionada por la Liga era suficiente y que las exigencias de la AEPD, como mostrar un icono de micrófono cada vez que éste se activaba, era una interpretación excesiva del RGPD. Además, la sentencia subraya que la AEPD no puede imponer requisitos adicionales no previstos en el reglamento sin antes haber establecido un marco claro y previsible para las organizaciones. Es más, la imposición de una sanción basada en criterios no previstos previamente vulnera el principio de seguridad jurídica y, por ello, es esencial que las empresas sepan con antelación las obligaciones que deben cumplir para no ser sancionadas de forma arbitraria. Para la Liga, esta decisión no solo anula la multa de 250.000 euros, sino que también valida su enfoque en la interpretación de medidas de protección de datos en determinadas aplicaciones móviles, de modo que no se puede descartar que esta misma resolución del Supremo pueda llegar a influir también en cómo otras organizaciones desarrollan y comunican sus cláusulas de privacidad y protección de datos. En cualquier caso, la recomendación para las empresas sigue siendo la de velar por un equilibrio. Por un lado, estarían las buenas prácticas en la recogida de datos y, por otro, las exigencias legales de transparencia y privacidad, asegurándose de que los usuarios estén informados de manera adecuada sin generar una sobrecarga de información que pueda resultar contraproducente. Y es que, a fin de cuentas, la transparencia en el tratamiento de datos personales no debe ser una carga excesiva, sino una herramienta para fortalecer la confianza y la protección de datos de las personas. Bien, comentado este tema, ahora pasaremos a otro totalmente distinto. Rápidamente, hoy también queremos compartir con vosotros dos sentencias recientes también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas dictadas el pasado 20 de junio, que abordan la indemnización por daños y perjuicios en el contexto del Reglamento General de Protección de Datos también. Concretamente, estas sentencias son relevantes para entender mejor las condiciones y el alcance de las indemnizaciones previstas en el artículo 82 del RGPD, en el que se establece que una persona que haya sufrido daños y perjuicios como resultado de una infracción de este reglamento tiene derecho a recibir una indemnización del responsable o encargado del tratamiento en cuestión. La primera de estas dos sentencias tiene su origen en un caso donde documentos relativos a la declaración tributaria de los demandantes fueron enviados por error a un tercero no autorizado. Como principal cuestión de interés, destaca en este caso cómo el Tribunal de Justicia confirma que para que exista derecho a indemnización de estos afectados deben cumplirse tres condiciones. Por un lado, la infracción de algunas de las disposiciones del RGPD. Por otro lado, debe existir un daño o perjuicio que pueda ser material o inmaterial sin que sea necesario alcanzar un determinado grado de gravedad y, por último, debe existir una relación de causalidad, es decir, una conexión directa entre la infracción y el daño sufrido. Adicionalmente, también es interesante destacar como en esta sentencia el Tribunal aclara que el mero temor de que los datos hayan sido divulgados a terceros no justifica una indemnización a menos que se demuestre que dicho temor conlleva consecuencias negativas para los afectados. Y luego, por otro lado, también encontramos la segunda sentencia del Tribunal de Justicia que queríamos comentar, que surge a raíz de un caso de robo de datos personales registrados en una aplicación de negociación con valores. Lo interesante de este caso es cómo se aborda en la sentencia el concepto de usurpación de identidad en el contexto del RGPD y es que el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre si el mero robo de datos es suficiente para que se produzca una usurpación de identidad, para lo que termina concluyendo que no, que no basta con el robo de datos, sino que es necesario que el infractor haga uso de la identidad del interesado para que se considere una usurpación de identidad como tal. Y ya como reflexión, como podemos observar, las anteriores dos sentencias reflejan distintas dudas que aún hoy existen respecto a la indemnización por danos y perjuicios en el contexto del RGPD y es que aunque sean dos de las sentencias más recientes en esta materia, no son ni mucho menos las primeras del Tribunal de Justicia. Por lo que no se puede descartar que haya nuevos pronunciamientos en el futuro sobre esta misma cuestión que vemos que está debribando o que surgen a raíz de ella diversas dudas todavía a día de hoy. Pero por ahora esto sería todo por mi parte. Os agradezco de vuestra asistencia a esta sesión y les cedo de nuevo la palabra al profesor Miquel Peguera. Muchas gracias y hasta pronto. Muy brevemente porque estamos en el tiempo, solo telegráficamente, algunas novedades que me parecen de interés. Hay una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en materia de marcas que se refiere a la marca Big Mac de McDonald's y es interesante en cuanto a los requisitos de prueba para demostrar el uso de la marca en un periodo ininterrumpido de cinco años. Es decir, que no ha habido una falta de uso en un periodo ininterrumpido de cinco años y por tanto para poder mantener esta marca frente a acciones de caucidad. En este caso, el Tribunal General, rectificando en parte lo que había dicho la EUIPO, considera que no ha quedado probado que haya habido un uso suficiente de la marca en relación con determinados conceptos y por ello considera que hay caucidad en relación con la marca Big Mac para platos a base de productos de aves o sándwiches de pollo y también para determinadas prestaciones concretamente para el consumo y la compra desde automóviles o de platos para llevar. Por tanto, simplemente una referencia para recordar los criterios que establece el Tribunal sobre la prueba suficiente del uso. Otra nota de interés es unas orientaciones del Comité Europeo de Producción de Datos en relación con el funcionamiento del sistema del paraguas de acuerdo entre Europa y Estados Unidos para la transferencia internacional de datos, el Data Privacy Framework, en las que se clarifican algunas cuestiones sobre las empresas que pueden adherirse a este procedimiento, empresas de Estados Unidos y también los derechos de los interesados, por ejemplo, el derecho a ser informados sobre el hecho de que tiene lugar una transferencia internacional, entre otros. También hay una sentencia interesante que trataremos con más detalle en el blog en relación con la comunicación pública en televisores puestos a disposición de inquilinos en pisos de alquiler, es decir, al facilitar el alquiler de pisos provistos de televisores que tienen una antena interna que permite captar señales. Si existe o no existe comunicación al público, el Tribunal considera que puede existir comunicación al público siempre que se trate de un público nuevo. De nuevo se pasa el balón al Tribunal Nacional para determinar esa calificación de público nuevo. Y por último, una referencia a que el 1 de agosto entró en vigor el Reglamento de Inteligencia Artificial, entrada en vigor que significa simplemente que está vigente pero no implica que sea ya aplicable. Como sabemos, el periodo de aplicación se difiere y va a ser los primeros seis meses desde esta entrada en vigor van a empezar a entrar en vigor las disposiciones que prohíben determinadas prácticas consideradas de riesgo inasumible de Inteligencia Artificial y luego en un calendario progresivo van a ir entrando en aplicación el resto de disposiciones. Y doy finalmente la palabra para concluir la sesión a Álvaro Burkai. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Ya recuperamos la dinámica normal, entonces lo que me queda es en 30 segundos invitaros a que nos acompañéis en la siguiente sesión, que como siempre será el primer martes de mes a las 9 y media, que es el momento del flashit. El primer martes del mes que viene es el martes día 1, así que empezamos ya inmediatamente. Allí os vemos a todos. Recordad que mientras tanto, ya habéis visto en esta sesión que hemos estado de vacaciones muchos, pero la producción jurídica no ha estado de vacaciones, ha habido muchos temas que contar y había más que hemos tenido que descartar. Así que estad atentos porque vienen curvas. Nosotros estaremos, por supuesto, siguiendo todo lo que suceda. Lo publicaremos, lo que sea más relevante, en el blog, así que podéis informaros a partir de ahí. Recordad además que tenemos una aplicación que funciona bastante bien, creo, en iOS y en Android, Cuatro Casas Propiedad Intelectual. Ahí podéis seguirnos en directo y también los eventos que hacemos. Y que paséis buen mes hasta el día 1 de octubre. Gracias.